Hola, saludos, soy Maribel Báez. En estos momentos quiero, aquí en mi página de Plena Salud, quiero hacer un inboxing, en este caso es un paquete que recibí de unos productos naturales, productos orgánicos, productos que me van a ayudar con varias condiciones que tengo y principalmente voy aquí por aquí a buscar. Este es un producto el cual yo utilizo. Este producto que yo utilizo me ayuda a mi condición de la piel. Soy paciente de psoriasis y cuando uno que padece psoriasis se pone muy tenso y a mí se me refleja en la frente, escapucidad en la frente y algunas veces me ataca los pies. Desde octubre del año pasado me atacó muy fuerte en mi pie derecho y probando varios remedios, pero una amiga me aconsejó que utilizara los productos, me hizo el envío y mi piel ha cambiado y ha mejorado muchísimo. Luego entonces aquí en la página de Plena Salud te voy a estar mostrando cómo estaban mis pies, cómo ha ido progresando hasta el día de hoy. Del día de hoy en adelante va a haber una serie de fotos que voy a estar subiendo cada ciertos días para que vaya viendo la diferencia de cómo se va restaurando la piel con los productos que te voy a estar mostrando. Este producto es una crema que se aplica en el área afectada y ayuda a la sanación de la piel, a la altura de la piel. La piel estaba muy abierta, empecé a tener dolores, unas pulsadas que no me estaban gustando mucho lo que estaba pasando porque nunca me había dado en la representación de la psoriasis con pulsadas. Y esto mire, de una aplicación, y no estoy exagerando, se me quitó la pulsada esa pulsada que estaba empezando a dar, se quitó por completo. No me ha vuelto a repetir esa pulsada tan molestosa. Vamos a seguir buscando por aquí. Hay varias cosas que me vio. Junto con... Vamos a buscar aquí. Tengo una ahora de aquí en la página. Bien. Perdona. Este es el... Este es el producto que ella me había enviado. Este es otro. Estos son dos productos que tienen concentraciones distintas. Y este producto fue el que yo comencé a utilizar junto con la caléndula. Junto con la caléndula. Ambos productos ayudan a las personas que padecen de psoriasis. Bien. No estoy mostrando la etiqueta por cuestiones que no me van en este video. Y yo te puedo sí dar la referencia en la página de Ruth para que así tú veas cuáles son los productos de los que estoy refiriéndome. En este video. La caléndula es bien refrescante. Si tienes dolores junto con este vas a hacer una combinación y te lo aplicas en el área afectada. Y es muy bueno, muy bueno. Recomendado. Te lo recomiendo. Yo soy una persona que es alérgica a los sulfatos en los champú. Me da una reacción que es una caspa horrible. Y se me revuelca todo. Esa es una alergia. Una persona me dijo, mira, lo que pasa es que tú usas champús que tienen sulfato. Tú no debes usar champús que tengan sulfato para que se te controle toda esa caspa que te da. Porque aún los champús anti caspa no me sirven. Me da más caspa. En vez de controlarla me da más caspa porque lo he intentado. Y este champú es un anti edad, es anti envejeciente y tiene células madres. Células madres, pero estas células madres son vegetales. Ok. Este proviene de frutas. De frutas que extraen las células madres y hacen el producto. Es uno básico. Y tiene aceite de argán, queratina y pantenol. Este otro, que es el, este es el champú grande. Estaba yo grande. Y este es el champú tamaño pequeño. Tienen dos tamaños. Los cuales tú puedes adquirir. Y los productos estos no son probados en animales. Es otra, otra cosa muy importante. El próximo producto que te voy a presentar trata de vapor mint. Este vapor mint tiene equinacea, contiene CBD oil. Y es para utilizarlo sobre la superficie de la almohada a la hora de dormir. Lo colocan las perjas y esto te ayuda a relajarte y tener un buen sueño. Además, como contiene equinacea, la equinacea ayuda a, en ese proceso de sanidad, cuando tenemos catarros, evita una serie de enfermedades y te protege, ¿verdad? De que tú adquirir esas enfermedades, puedes buscar en internet la serie de enfermedades que combaten, que ayudan a combatir el uso de la equinacea. Y este, este espíritu lo aplicas en tu mascarilla. Al aplicarlo en la mascarilla y cuando tú sabes, pues ya tú estás más protegido que las demás personas, ya que este producto te va a ayudar en el control de esas bacterias y de esos virus que están en el, por allí. Es un producto muy práctico para estos tiempos, ¿verdad? Que tenemos que estar utilizando la mascarilla. Continuamos, continuamos con el próximo producto. Bien, y por aquí vamos a ver, me llevo, ya no hay más nada en la bolsa. Tenemos unos aceites, son aceites que ayudan, wow, este está bien sellado. Vamos a ver, ok, yo he utilizado los aceites de CBD y el CBD es un componente del cállamo, ¿verdad? Pero lleva un proceso, esto no es adictivo, tiene todos sus componentes beneficiosos. Y hay que educar a la gente que porque venga de una planta en específico, no quiere decir que ese producto va a ocasionarte un problema futuro, ¿verdad? En tu salud, en este producto son seguros. Ayudan a personas pues como yo que padecemos de psoriasis, nos ayuda a calmar esa ansiedad, ese estado de ánimo en donde nos lleva muchas veces a que se manifieste la psoriasis. En mi caso, esa es la tendencia, ya que pues una vez bajo una presión muy fuerte en el trabajo, se me reventó toda esta área de la piel, todo. Y de ahí en adelante, cualquier tensión, cualquier cosa que me pasaba, se manifestaba. Y yo pues decidí tratar de llevar las cosas lo más suave posible, aunque se me cayera el mundo al lado, pero tratar de que no me afectara a mí al nivel de que se me afectara mi salud. Y sobre todo, con la condición de la psoriasis que pues muchas veces la gente no entiende qué es lo que pasa con la persona. Y como que te miran de lejos y como con cosas, ay mira como tienes esa piel, ay no se cuida, no es cuidado, pero el proceso de sanidad es lento. Y hay veces que hay medicamentos que te contienen entero y te aceleran la sanidad, pero los resultados tienen efectos secundarios que puede quedar peor la condición. Puedes quedar limpia tu piel en tres días, que no se ve nada de escama, pero la vidazón es peor. Lo vi en un paciente de psoriasis, el cual pues por este problema tuvo unas complicaciones mayores. Este es un aceite esencial. El aceite de CBD, mire, yo lo he utilizado porque los que padecemos de alergia, el aceite de CBD pita poca, nosotros hay que soplinar unas poquitas de gotita. Y te ayuda a respirar mejor esas alergias cuando aquí en Puerto Rico viene el salve de polvo de Sahara. Ha afectado mucho, pues mira, este, la equinacea, el vapor mint o equinacea y el CBD. Para las condiciones de asma, alergia, todas estas condiciones respiratorias ayudan muchísimo. Y otras condiciones más que puedes buscar en la página que te voy a dejar el enlace. Y aquí también el tritrioel, tritrioel y equinacea. Esta combinación de ambos ayuda a las condiciones de alergias que puedes presentar, ataques de ambas, te ayuda a respirar mucho mejor, te alivia, te ayuda a calmar la ansiedad. Aquí las letras son un poquito pequeñas y también este se aplica, este es para aplicar, este todo es para tomar, pero se aplica. Vamos aquí a abrir esto, ya tiene su envase. Y yo ahora, como estoy teniendo un poquito de alergia, porque ya pronto llega la humedad y ya pronto llegan los polvos del Sahara que tiene una nube por ahí, tanto grande. Me lo aplico y esto ayuda a respirar mucho mejor. No te puedo enviar un poquito de olor, pero el que ha probado el tritioel sabe, sabe de lo que estoy hablando en cuanto a ese alivio que se siente. Y solamente lo que tienes que usar un poquito. Ahora mismo yo tengo la piel un poco reseca aquí, tengo la piel reseca. ¿Verdad? ¿Verdad? Y abrir esta aquí, esta área aquí, rápido que yo me paso, la siento escamosa. No se nota quizás mucho, ¿verdad? Porque ha estado un poco más controlada y he estado más tranquila en estos días, ¿verdad? Pero a mí esta cuestión de la situación actual, ¿verdad? Es que ya algunos pues tomamos la decisión de vacunarnos para evitar pues posibles males mayores. Esperemos a ver cómo nos va la cosa, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero a eso pues el tiempo dará la razón a quien se la dé pues. Son cosas que muchas veces hay que tomar el riesgo para saber la verdad de lo que hay. Y aquí entonces dame tapar esto. Vamos a ponerlo después. Vamos aquí, rapidito, rapidito. Vamos a abrir esto. Ah. Sin yo contarme. Vamos, está bien sellado, Ruth. Esto está súper sellado. Pero ahí va, va, ya mismo, ya mismo sale, ya mismo sale. Está súper duper. A ver. Ah, ok. Ya, ya cortó. Bien. Ahora, mira. Esto es el, esto es súper concentrado. Este pomo, yo lo rendí como dos veces. Y en esos dos veces vi un cambio tremendo. Y lo bueno que esto se ha mantenido, se ha mantenido el control la piel. Eh, no, no me pasó. Mi miedo era que siguiera, eh, eh, la cubriéndome la piel, pero ya llegó un punto que no. Luego de aplicar esto, esta crema llegó a un punto en que se detuvo y fue exhalando la piel, fue exhalando. Ahora, lo que queda es que la piel, pues, eh, vaya siguiendo, recuperándose. Porque, pues, hay unas áreas que hay que mejorar. Pero cuando veas en la comparativa de las fotografías, vas a decir, wow, a la verdad. Y miren, yo las fotos que pongo, te lo garantizo y lo hablo aquí ahora en video. Las fotos que yo trabajo, que son de mi condición de la piel, son 100% reales. No hay nada de Photoshop, duplicación de, de llagas, ni cosas por el estilo. Es la piel, tía. Lo digo porque dicen, ah, eso es Photoshop. Y el que me conoce, que sabe que yo brego con Photoshop, ¿verdad? O sea, Maribel se puso y ahí sacó el retrato del pie de ella y manipuló la imagen. Las imágenes con condiciones de salud. Yo, yo no las manipulo para nada. No, no hago lo que se llaman en YouTube. La presentan una imagen y cuando tú ves el video, nada que ver con lo que se presentó en la imagen. Y tú esperando hasta el final. Y te tomaron el pelo. O no decir otra cosa, ¿verdad? Y así, entonces, tú te aplicas. Y te aplicas la. Y es poquito, poquito. Se siente un fresquito. Se siente un fresquito en la piel. ¿Verdad? Y también, pues mira. Si quieres, te lo puedes aplicar en la papaja. Si quieres más humedad. En ciertas áreas, ¿verdad? De la, de la, de la piel. Consejo. Como esto tiene pector, tiene venta. Viste que yo mantengo alejada la aplicación de los ojos. Porque es tan fuerte, ¿verdad? Que, pues. Eh. Se siente. Se siente el efecto. Cerca de, de los ojos. Pero. Aquí. En esta área. No te apliques la. Así que las instrucciones no te apliques. Solamente. En el área que está afectada. Y como pues está cerca de los ojos. Pero, pues. Trato de, de no, no tocar el área. Así. Esta. Voy a poner los espejuelos otra vez. Esta ha sido. Eh. La presentación. De los productos. Eh. Te voy a dejar el enlace. Aquí. En. El video. Para que. Visiten la página. De. Strita. Pluto organic. And more. Saludos y bendiciones.